Hola Garto, muchísimas gracias. Nos encontramos con Gustavo Fonseca, que es concejal de la Unión Cívica Radical, gentilmente se ha acercado aquí a nuestro móvil antes de comenzar las sesiones del día jueves, ahora a las 10 de la mañana. Para comentarnos en realidad una muy buena noticia, en pocos días se va a implementar que va a ser obligatorio que los restaurantes, los lugares donde se come alguna comida, almuerzo, cena, dejen de tener los aleros sobre la mesa. Algunos ya lo han explicado a forma de conciencia, pero en pocos días ya se instala. Pero lo bueno, y es lo que queremos debatir con el concejal, lo bueno es que este proyecto sufrió muchas modificaciones. Fue presentado por la Unión Cívica Radical, pero sufrió en el buen sentido porque está armado o rearmado con la colaboración de los otros bloques que por ahí mismo se hacen en los proyectos. Sí, bueno, buenos días a todos y a todos los televidentes y a la gente que está en piso también. Sí, esto es justamente el uso responsable de la sal, el sacar de la tentación del comensal el uso indiscriminado de la sal. Hay mucha gente, en el caso personal, lo decía en otras entrevistas, mío, yo sin probar hacía y ponía a discreción o no, porque no sé cuántos gramos le ponía de sal de más. Y justamente para retirar esto, porque es grave el tema de la sal en la salud. Nosotros en esta comisión, bien lo decía usted, en esta comisión se ha llevado, se ha tenido un lindo tratamiento, ha habido gente cardiológica, ha ido a exponer, ha habido gente gastronómica a exponer, para tener una visión generalizada y tratar de sacar, hacer política de Estado sobre algo que el único beneficiado es la salud del vecino. Ahora, ¿cómo lo han recibido? Sí, Lagarto, ahora el concejal lo escucha. Ah, bueno, sí, concejal, buen día. Hola, buen día, ¿cómo lo va? Yo supongo que esto no genera demasiados problemas a los propietarios de restaurantes, bares, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo han recibido? ¿Lo han recibido bien? ¿No tienen problemas? Mire, yo lo que le puedo decir que esto hay convenios a nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho convenios con los restaurantes, con los pasteleros, con los panaderos, y ellos han instruido a sus diferentes filiales para que puedan hacer esto. Ahí viene el generador, señores. Es un atentado. Le decía que era para esto se consumirá menos sal, o sea que desde ese punto de vista el consenso a nivel nacional seguramente que no es total, pero sí se ha visto con agrado de esto, de tanto de todos los medios, ¿no? Lograr que el consumo de sal... También. Estaba leyendo yo... Sí, Lagarto. No, estaba leyendo yo decirle al concejal que en México tiene una experiencia similar y han reducido, han logrado reducir a la mitad del consumo de sal con la eliminación de los saleros en las mesas. Sí. Sí, mire, Lagarto, yo le decía recién acá que la Organización Mundial de la Salud dice que si al cabo de 10 años logramos reducir, vamos a evitar la muerte de 8 millones y medio de personas en el mundo. Por una escalera, obviamente. Grande, ¿no? Un avance muy grande. Sí, sí, un avance grande en el... Por supuesto, es importantísimo en América Latina, del 26 al 46% de muerte por todos estos problemas cardiovasculares. Y el problema es que es una enfermedad que da a... Silenciosa. O sea, casi que no tiene síntomas, entonces se produce mucho la obesidad, problemas genales, cardíacos. Ahora, consejero, se puede ver que ya en Córdoba lo afirmábamos al comienzo de la nota, que como que ya lo van incorporando, porque en muchos restaurantes ya no hay saleros. Sí, sí, justamente hemos tenido nosotros en algunas visitas a algunos restaurantes que lo ven bien y lo ejecutan así. No obstante eso, la norma establece también que van a tener, aparte, que esto se promulgue, 120 días para que todos los restaurantes, donde se sirva comida, puedan amoldarse a esto, ¿no? Sí, ahora te escucha, Marí. Quería preguntarle, bueno, más que todo para aclararle esto a la gente, la posibilidad de que si una persona no tiene el salero en la mesa, pero desea de todas maneras agregarle sal a la comida, puede solicitar al mozo o al responsable del restaurante el salero, ¿o no? Sí, justamente está en la norma donde usted va a tener a disposición sal, sal y sal con bajo sodio. O sea que usted lo solicita y según el gusto de usted, le va a poder poner, pero sí no tenerlo en la mesa. Bueno, concejal, muchas gracias, muy amable, muy gentil, ojalá que le demos bolilla a todo esto, ¿eh? Muy amable. Muy amable a usted y ojalá sea así. Bueno, gracias, muy amable.